Esto que estás viendo es la partitura de un efecto de sonido que has oído mil veces. No es un meme de Tumblr, no es un cómic del New Yorker, y de hecho es algo que se puede tocar. Suena así. Hoy vamos a hablar de tres efectos de sonido que has oído mil veces y que en realidad tienen mucha más complejidad de lo que parece. Y que a lo mejor nunca te has planteado de dónde vienen, o cómo se hacen, o quién los ha hecho. Empezando por el mítico logo de THX, que es lo que hemos escuchado al principio. Este sonido lo hizo James A. Murer en 1982. Lo habrás oído mil veces en cines. Pero la primera vez que se oyó fue con el estreno del Retorno del Jeff. Y la cosa es que es un sonido que se puede describir. Vamos, que hay que describirlo. O sea, yo me imagino que cuando él presentó la grabación le dijeron, tenemos que registrarlo, danos la partitura. Y él en plan, ¿cómo que la partitura es un efecto de sonido? Y claro, pues tuvo que hacerla, como pudo. El efecto empieza como un montón de voces caóticas. En concreto pone que 30. Con frecuencias de entre 200 Hz y 400 Hz. Que se mueven de manera aleatoria y de pronto cada una va a una nota concreta de un acorde enorme. De re mayor. Y además James A. Murer especifica que algunas voces están un poquito desafinadas. Que hay un crescendo, es decir, que empieza muy flojito y cada vez más fuerte. Y te especifica la duración porque te pone negra igual a 60. Así que lo que vamos a hacer ahora es intentar recrearlo. Claro, cuando James A. Murer lo compuso, tuvo que programarlo, rollo escribiéndolo en código. Yo creo que ahora nosotros podríamos coger las 30 voces y decirles más o menos lo que tienen que hacer. Y que lo hagan. Vamos a intentarlo. Realmente aunque la partitura dice 30 voces, el resultado final son 11 notas. Porque algunas voces están duplicadas. Así que vamos a hacer solo 11 voces. Tienen que acabar haciendo este acorde. Pero empiezan como esta maraña aleatoria de notas que están entre un sol y otro sol. Vale, voy a coger este sonido. Vale, o sea que de las 11 voces que empiezan a sonar, la más aguda suena así. Y la más grave así. Y ahora creamos el resto de voces intermedias. A ver, lo que voy a hacer para que esto sea una auténtica experiencia estética es hacer un sutil degradado de color conforme las voces se van haciendo cada vez más agudas. Vale, el comienzo de la obra suena así. Vale, si eso que acabáis de ir es rollo pues este primer compás. Lo que vamos a intentar es respetar esta montaña que hacen las voces aquí y este valle que hacen las voces aquí. Y luego en el siguiente compás ya empiezan a dispararse y luego hay un compás en el que llegan a su destino. Y ya se mantiene. Vale, entonces este compás es la intro. Estos otros dos compases son montañas invertidas. Y luego este compás es transición. Y luego hay cuatro compases que ya son el acorde final. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a poner un plugin que les cambia el pitch. Vamos a hacer la primera voz que empieza en sol, baja más o menos aquí entre medias que sería como do. y luego sube más o menos hasta este la. Vale, va. Yo lo voy a ir cambiando con el ratón y el ordenador va a ir guardando mis cambios. Al final hemos reproducido manualmente la misma curva que ha hecho el tío en el dibujo. Ahora solo hay que hacer esto diez veces más. Realmente va a suener muy parecido si la gráfica es curva, así la gráfica está aproximada así como por líneas rectas. Así que vamos a hacerlo con este método que es mucho más fácil. Vale, a ver, ya está. Ya lo hemos conseguido. Entonces las voces más graves empiezan graves, luego suben arriba y luego bajan del todo. Y conforme se van haciendo cada vez más agudas, el comportamiento se invierte y empiezan en agudo, bajan a grave y luego suben hasta arriba. Y el resultado final suena así. Vale. Suena a música aleatoria, bien. Ahora empieza la transición. Aquí. Y eso es el acorde. Y así es como se hizo el efecto de sonido de THX. Luego es cuestión de encontrar timbres más feos o más bonitos. De hecho hay gente que lo imita con un coro de 30 voces. Pero la pieza en esencia es la misma. Realmente este tipo de música es hasta cierto punto más natural que la música que tocamos con las notas divididas en 12. Yo en el piano no puedo hacer un continuo. Está fragmentado en trozos. Pero en cambio con la voz lo más natural es hacer un continuo. De hecho cuando hablas y cuando te ríes estás todo el rato haciendo continuos. Cosas que son irreplicables con el piano. Aunque hay gente que lo intenta replicar. Y lo hace muy bien. Ahí lo que está haciendo este dios de la vida es imitar una voz continua como la de Cardi B con un instrumento discreto. Pero la razón por la que eso funciona muy bien es porque Cardi B tiene una voz muy cantarina y le sale a hablar así. Le sale a hablar haciendo melodías prácticamente. Yo intenté hacer eso mismo un día con TED. Mira, yo creo que hay gente que se piensa que yo soy como rollo un ser razonable. Pues nada más lejos. Y pues no me quedo ni la mitad de bien. Pero sabéis que otro sonido es así de continuo y lo hemos escuchado mil veces. El sonido de una ambulancia. Realmente hace algo así como una octava. Eso es lo más parecido que puedo hacer yo con el piano en una ambulancia. Pero con la voz es mucho más fácil. Hay otro sonido que hacen las ambulancias que son saltos de cuarta. Y hay veces que lo que hacen es que ponen el mismo sonido ti, 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 ti. Pero rollo a la vez sonando un poco desafinado para que suene muy estridente y te apartes. Y lo que les pasa a las ambulancias que es muy idiosincrático es que notas mucho el efecto Doppler. El efecto Doppler ocurre cuando un objeto se está aproximando hacia ti a toda velocidad y entonces tú percibes que sus ondas de sonido están más cercanas entre sí y que sube la frecuencia y suena más agudo. Y cuando te pasa de largo y se aleja de pronto tú percibes que sus ondas de sonido están más alejadas entre sí y lo empiezas a oír más grave. Vamos a intentar recrear el efecto Doppler. El piano lo he conectado a este altavoz. Y este altavoz lo voy a poner aquí en el centro de la habitación. Y vamos a hacer que el piano se quede sonando una nota. Ahora está sonando un mi bemol aquí. La fuente sonora está aquí. Entonces voy a coger el teléfono, ¿vale? Y lo voy a pasar haciendo un arco muy rápido con el brazo. Va a ser el móvil que es nuestros oídos el que se aleja de la fuente de sonido. A ver si con eso conseguimos que se oiga el efecto Doppler. ¿Lo oís? Justo en el momento en el que el receptor sonoro cruza el altavoz y empieza a alejarse la nota se vuelve más grave. Lo que pasa es que claro la ambulancia se acerca desde mucha distancia y se aleja durante mucha más distancia entonces lo oyes mucho más. Pero hemos conseguido replicar el efecto en pequeña escala. El tercer efecto de sonido del que quiero hablar hoy es este. Ese. Ese efecto de sonido. Ese que estamos oyendo ahora mismo. Vale, lo primero vamos a ver qué nota es esa. La nota está entre un La y un La bemol. Este La está a 440. Es el famoso La de 440 Hz. Así que vamos a bajarlo hasta que llegue al sonido de la nota del teléfono. Ahí está más o menos 422. El La bemol es 415 y el del teléfono está en 420 y pico. Pues uno podría pensar que tu teleoperadora te puede poner el tono que te dé la gana y ya está pero no. Hay unas leyes de qué tonos tienen que sonar cuando tú haces una llamada cuánto tienen que durar y en qué frecuencia tienen que estar. El estándar de telecomunicación europeo dictamina una tabla que es súper exacta. Es de septiembre de 1994 y ahí se decidió que el ringing tone tenía que estar a 425 Hz con una tolerancia de 15 Hz. O sea, te puedes pasar por menos de 15 Hz para arriba o para abajo pero no por más. En este caso estaba en 425 más o menos. Y tiene que haber un segundo de sonido y cuatro segundos de silencio. Vamos a ver si eso se cumple. Vale, sí, es bastante exacto. Y en cada área del planeta el estándar es distinto. En Estados Unidos es así, en Reino Unido e Irlanda es así, en Japón es así, en Australia es así. Al final, todos están en un rango bastante cerrado y cercano de frecuencias. El ancho de banda en las llamadas telefónicas es muy pequeñito así que la voz tiene que estar súper comprimida. Tú ahora escuchas mi voz bastante nítida salvo que lo estés escuchando con los altavoces de mierda. Pero si te llamaran por teléfono por mucho que lo pusieras en los mejores altavoces oirías la voz así porque todos los agudos y todos los graves desaparecen. Las frecuencias por debajo de 400 hercios desaparecen en una llamada telefónica y por encima de unos 3.000 o 4.000 hercios también desaparecen. Así que oirías la voz así como la estás oyendo en este momento. Así que bueno, eso ya limita que el pitido de llamada tiene que estar en esa franja. Pero esto también se aplica a qué sonidos van asociados con qué números. Cuando mi contestador automático me dice marque 1 para escucharlo otra vez marque 2 para borrar su mensaje. ¿Cómo sabe mi contestador automático qué número he marcado? Pues lo que ocurre es que a través de el sonido yo le estoy mandando un audio de cada número que pulso. Y dependiendo del sonido que suena sabe qué número he pulsado pero os habréis fijado que los sonidos son parecidos. Es decir, si yo hago esto suena y si yo pulso 4, 5 y 6 suena también parecido pero no exactamente igual. El 1 y el 4 parecen la misma nota pero hay algo distinto. Lo que está ocurriendo es que cada número está asociado con dos sonidos que suenan a la vez. Uno agudo y uno grave. Y se forma una tabla cruzada donde hay un sonido que representa al 1, al 4 y al 7. Y hay otro sonido que representa al 1, al 2 y al 3. Así que cuando suenen esos dos sonidos juntos sabemos que es un 1 y así con el resto. Detectas que es un 5 cuando suena el sonido de la columna del 5 con el sonido de la fila del 5. Y estos sonidos empiezan en 697 Hz y terminan en 1477 que está dentro de la franja de lo que la llamada de teléfono transmite. El origen de todos estos efectos de sonido a mí me parece fascinante y en realidad nunca me había parado a pensar de dónde venían concretamente hasta que no me puse a investigar este vídeo. Siempre se aprenden cosas increíbles por internet como cuando el año pasado veíamos que el sonido de los huesos rotos de las películas lo hacen los artistas de foley aplastando pimientos. Espero que todo esto os haya resultado tan fascinante como a mí. El vídeo de hoy lo he hecho en colaboración con Canon que me ha propuesto probar la cámara EOS M50 para grabar este vídeo. Como ya os dije en el vídeo de cómo empezar a hacer vídeos de YouTube yo me grabo con la 80D. Pero la M50 tiene la ventaja de que es más barata pero la calidad de imagen también es muy buena. Y es una buena elección si quieres empezar a hacer vídeos que tengan una apariencia profesional. Ahora tienen una oferta muy chula en la que por la compra de algunos de los modelos te envían gratis un pack en el que viene o trípode, luz y micro o trípode, luz y tarjeta SD dependiendo de qué Canon compres. La Canon M50 tiene las cosas básicas que yo necesito para poder grabar vídeos. La primera la pantalla que se da la vuelta ¿Qué te sirve para verte cuando grabas? Si vas a grabarte te recomendaría que cogieras la lente de 15 a 45 milímetros que es la que tiene este zoom que está bien para algunas cosas quizá no para esta y este zoom out el de los 15 milímetros. O sea, ahora mismo con el brazo estirado cabe toda la habitación. Y además la calidad es semiprofesional o sea, es muy buena y tiene autoenfoque que es fundamental. Esta es la caja en la que viene con su lente que la pones y ya está. Realmente las piezas imprescindibles para empezar a grabarte con esta cámara serían una tarjeta SD que es la memoria que viene en el pack el trípode que es un trípode chiquitillo con el que puedes cogerla con la mano o puedes ponerlo apoyado en una pila de libros o en una mesa y luego te viene con una luz con la que puedes iluminarte iluminar tu alma iluminar tu futuro Que ella te ilumine en los oscuros lugares y está bastante guay porque es ligero y ya lo único que te faltaría sería un micro pero todo lo demás viene incluido en el pack de la M50 y si yo fuera a empezar a hacer vídeos y quisiera una calidad buena por un precio asequible empezaría por ahí. Estos kits son una promoción que está haciendo canon durante las navidades y os dejo el link en la descripción por si queréis consultarlo. Así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Gracias!